online, afiliate en www.hipodromo.com les informa que rompan fila porque arrancan salió en estilo vaquero, allá el jockey de Rey Momo va a último rápidamente el comando va buscando va demostrando velocidad, en el segundo está avanzando Adrián Pérez Sá, bombardero en Luger, mueve arriba de cuarto Gran Jefe Blanco, de quinto Viva Racha matan el sexto Daddy Legacy, en el séptimo corre Griezmann octavo Rey Momo, en el noveno y último lugar va quedando en la parte central de la cancha, liberado pasando por los puertos de los 600 y Big Ben se despega con 2 y medio segundo Bombardero en Luger, adentro Gran Jefe Blanco y afuera corre Viva Racha, giran la última curva la punta la mantiene Big Ben, segundo va entrando Viva Racha, la parte de arriba, en la recta queda dividendo 350 metros de camino, Big Ben se defiende segundo Viva Racha, Bombardero en Luger está avanzando adentro, en el cuarto lugar va quedando Gran Jefe Blanco, 200 metros de camino va a apuntar, mantiene Big Ben, mantiene el comando por 2 y medio y la bota de Johnny Jaffe, lazo de León, Daddy Legacy busca al play afuera Rey Momo, llegando al espejo, gana el ejemplar Big Ben Daddy Legacy segundo, después Rey Momo adentro va culminando, en la parte interior el ejemplar Gran Jefe Blanco matra va llegando Viva Racha con Griezmann el fondo para el ejemplar liberado en el último Adrián Pérez Sá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!